El niño se llama Giovanni. El padre se llama Giovanni. El nombre de un niño es Piero. Es que el catalano lo manejo muy bien. No lo maneja. Soy de Teruel. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Cinco años. Ah, y en cinco años, en un sitio caro al público, en pleno aeropuerto de Barcelona, usted no ha alcanzado el mínimo grado de conocimiento para que su cabeza registre que tengo un nieto que se llama Piero, hijo de mi yerno que se llama Giovanni, y que esta mañana Giovanni me ha llamado a eso de las ocho de la mañana para decirme que acababa de embarcar a mi nieto Piero en el vuelo 10.45 de su compañera. Mire, si me lo dice en español, lo entiendo perfectamente. ¿Y si se lo digo en inglés? También. Pero el inglés sí se maneja. El catalán es superfluo. Como un extra en un DVD. Algo que no merece la pena saber manejar. Total siete millones de personas que son... Hoy no hay errores. Perdón. Nothing. Giovanni Risi, señorita. El coreógrafo. Di parte di rosa, la suerte xoxera. No hay ningún pasajero con el nombre de Piero Risi. ¿Y Almanzuri? ¿Su nieto tiene dos apellidos? Sí, mi nieto, sí, como todo el mundo. Usted no. O sea, que Almanzuri es el apellido de su madre. No, el apellido de su madre es Pou, como el mío. Su madre es mi hija. Si no se explica mejor. Es asombroso. Ustedes pierden un niño y la que tiene que dar explicaciones soy yo. Bueno, pues mi yerno no es italiano, es libio, y su nombre es Abdel Almanzuri. Pero como empezó a trabajar en la RAI en tiempos del fascista Berlusconi, justo al principio de esta cruzada occidental contra los musulmanes que nos va a llevar a todos a la Tercera Guerra Mundial, el chico se puso como nombre artístico Giovanni Risi. Almanzuri, ha dicho. Sí, como el disidente. Como el disidente libio, al que encarcelaron por exigir la libertad de prensa. Soy de amnistía internacional y puedo asegurarles que hay mucha gente encarcelada en el mundo por exigir sus legítimos derechos. En cambio, por perder un niño en un avión, no encarcelan a nadie, no se preocupe. Sí, Giovanni. Por elante. Almanzuri Gracias por ver el video.